Oh oh, oh oh, oh oh, coño, demostrarte un problema chico Yo 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 yo, esto es un gético de hip hop Vienen a por ti man, mejos y terrible, ejecutando primos Tu eres un fucking pipa, ponte a comer pipa Escuchando a los dos que te flipan, chicos son señores del hip hop Escuchaba Fibra que al baño malo encita Gorilas y bananas cuando llego a vuestra isla Yo, yo prima, estoy en la cima La subo y bajo cuantas veces quiera, paso en vuestra liga Que mejor te bendiga y te ponga pilas Mira, te pinto un cuadro y soluciono parte de tu vida Hip hoppa, beat papa, en el gran mapa Tu cruz hace caca, ve a tu pueblo quemando alpaca y hierba Chicos, estás pegado como tú, sientes bajo de las piedras Nosotros somos leyenda, reparto más que Jackie Chan Han puesto destaque, pero mucho más elegante Con un piquete picante Get the fuck out of here Busca tu lubricante, también un representante Que sepa cómo venderte o comprarte Toco el techo, coge el gacho de pastel de trufas Y repártelo en el despacho Va para todos los muchachos y los guachos Insatisfechos, despacha los fachas que sacan pecho Mami, yo soy tu macho Meneo el crack, baby, en carritos de mi baby Ella me vuelve crazy, me creo un papi sexy Aguacate para todos los compadres Yo viendo chocolate, sale y vejo un disparate No es que yo sea original, es que ustedes suenan igual Nueve de cada diez cantantes son mierda comercial Coño, si fuera un animal, yo sería un pavo real Ellos serían una mofeta, porque coño, huelen mal Da shiki Están apestando, salgan pa' fuera Por la puerta trasera y aquí no vuelvan a entrar Les diri, como a un guiri le roban la cartera y ni se enteran Menuda borrachera, váyanse ya, yo terrible Diles que urgente vayan a un médico Que le pinchen el culo y le den un papel higiénico Voy subiendo y bajando como hacen los teleféricos Si estoy abajo es mero, si estoy arriba es mérito Y sé de qué pie cojean cuando en el barrio pasean Sé que de lo que presume luego es de lo que escasean Sea como sea, les doy más vueltas que una polea Se pelea, los patean real como la jalea Esto no es cuestión de suerte, esto no es aparejones Es cuestión de hacerse más fuerte con estilo y cojones Tú te creíste al Capone, pero ni quitas ni pones Como los penes ni pones, no llegan a que tapones Yo con más tinta que un tonel, controlando el aparato Avanti, tutti, tuna, booty, solo cantas de chihuahua Tú te crees que vives en Brooklyn y eres de pueblo niñato Vas de gangsta y tu amigo más negro es medio mulato Solo, solo real hip-hop, solo real hip-hop No pantomimadas Te limpejo un disparate Escúchalo mijo, da chiqui Da chiqui Yo, da chiqui Da chiqui Da chiqui Da chiqui, da chiqui, da chiqui, da chiqui, da chiqui Pero no a los negros del vecindario de la chiqui Da chiqui Da chiqui Gracias por ver el video.